¡Hola amigos! Estoy en un nuevo video en el canal y ahora voy a estar abriendo estos Kinder Sorpresa de Dinosaurios. ¡Vamos a comenzar! Si se fijan amigos, no viene el logotipo de Jurassic World en el empaque, que solo viene con sorpresa de dinosaurio, pero Huevitos Kinder nos usó a prueba para que tuviéramos de memoria el logotipo o la fuente de Jurassic World. También me van a estar acompañando estos dinosaurios que a mí me gustaban mucho antes los dinosaurios. Mi dinosaurio favorito es este, es el Stygimoloch y el Stygimoloch me gusta mucho por la dura cabeza que tiene. Díganme en los comentarios cuál es su dinosaurio favorito. También aquí me están acompañando Blue, el Triceratops, el Indoraptor, el Mosasaurus, el Anquilosaurus, el Triceratops, el Brontosaurus, el Stygimoloch, el Stygimoloch y muchos más. También pues están el Indoraptor en un mini y el Blue, el mini y el Triceratops en mini. Miren, también el Triceratops tiene un detalle de guerra de que un dinosaurio lo mordió. Este me acuerdo que era la edición como de batalla. Entonces pues ya lo voy a poner aquí y vamos a empezar a abrir los huevitos Kindle. Bueno, ya vamos a empezar a abrirlos y voy a abrir primero este. Entonces, pues ya vimos que parece que sea original de Kindle, pero pues no es de Jurassic World. Entonces, ahí está. También, amigos, creo que sí, es lo mismo, o sea, el aluminio está igual que en el empaque. Entonces, pues vamos a retirar el, y aquí ya, uh, ok, amigos, a ver, ya se abrió. Y, y, vamos, yo quiero un, lo que sea, la verdad, pero que no se hagan repetidos. Entonces, a ver, ustedes lo van a retirar. Miren, amigos, a ver, me llevé una sorpresa porque yo pensé que llevaban una base, pero tienen la misma, pues la misma, digamos, que la misma acción de juego de tener el hueso y las dos partes separadas. Eso sí, los mejoraron, a ver, miren, es que sí se puede comparar, eh, o sea, no, es el mismo, amigos, a ver, es que copiaron y pegaron, eh, o sea, miren, es lo mismito. A ver, el nuevo es de otro color, un color más opaco y este es un color brilloso, pero es casi lo mismo. Miren, amigos, nos salió el Brontosaurus y, pues, lo voy a dejar aquí y también les voy a enseñar las instrucciones. Las instrucciones creo que son diferentes a las de la película de Fallen Kingdom, miren, aquí están. Pues tiene a Blue no deportada y también, pues, las instrucciones. Entonces, vamos a abrir otro, ¿vale? Y vamos a abrir ahora, vamos a estar abriendo así todo disperso. A ver. Ya vimos que, pues, que yo pensé que era de cascarón, que tenían unos cascarones como base, pero al parecer, no sé por qué razón salió así, porque así están iguales a los de Fallen Kingdom. Entonces, bueno, vamos a ver si ahora sí nos toca uno de cascarón, que espero que sí. No, amigos, este es raro. Este es muy raro. Miren, es que, miren, es el Ankylosaurus, ya lo vi, pero miren, o sea, son más grandes, son más grandes y al parecer, amigos, déjenselos a ver, están más detallados. Miren, ahorita, es que comparen este a esto, anoten, pero miren. Bueno, amigos, este es el que nos salió, es el Ankylosaurus, es el que tiene como una piedra aquí para, en la cola, para darles a todos duros. Pero miren, parece que son más grandes, pero no, simplemente tienen otra pintura, la pintura es diferente y estos, los nuevos, la pintura es opaca y esta es brillosita. Entonces, pues, es que son muy iguales, la verdad. Los voy a poner aquí, ¿vale? Los que nos vayan saliendo nuevos. A ver, amigos, al parecer, me estoy sorprendiendo porque el video que yo vi de la nueva colección, eran más grandes y tenían un cascarón de base, pero está raro. Aquí les voy a dejar una imagen de la supuesta que sí iba a venir en estos, no sé por qué a mí me vinieron diferentes, pero bueno, vamos a abrir otro porque ya no es más falta que toque uno de estos o algo así, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos a abrir otro. Que vienen todos apestaditos. A ver. Uy, esto salió muy bien, ¿eh? Tenemos el chocolate y espero que sí salga uno de cascarón porque esto está muy raro. ¿Ya lo vienen? Se lo he repetido, amigos. A ver, tenía que salir de repetir. Algo que... Ato, 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 ato. No puede ser, amigos, acabo. Amigos, hay varios colores, ¿o qué onda? O es un error que tienen huevitos, huevitos kinder, o no entiendo porque miren, o sea, es, miren, los colores son diferentes ahora. Son más iguales, solo que siguen siendo opaco este y este sigue siendo brillosito. O sea, esto está muy raro, en serio, porque no sé si es un error de fábrica o... Pero es que no sé, o sea, está muy raro todo, la verdad. A ver, vamos a abrir el del medio. Y espero que me salga uno diferente porque, pues, ya llevo... No son repetidos estos. Fíjense que son de otro color, o sea, todo esto está bien raro. Estoy hinchido abrirlos, así que este salió perfecto. A ver, ustedes lo van a ver perfecto. Lo van a ver primero. Sí, es diferente, es diferente, amigos. Este es diferente. Amigos, es el Stegosaurus. Amigos, es tierno. Miren, miren, es que es, que es, que es. Su besito, o sea, aquí se ve bien pachoncito, pero miren su besito. No, la verdad, a ver, estoy viendo que son los mismos juguetes de la película pasada de Foden King John. Solo les retocaron la pintura, bueno, le pusieron una pintura diferente y los hicieron más que un distinto que quisieron. A ver, nuevo, pero este sí es totalmente, totalmente, totalmente nuevo. Uf, ay, 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 ay. Me gusta mucho, es que es chido cuando se ve listos. A ver. Quiero tener suerte y que toque uno diferente. ¿Es diferente, amigos? Sí, es diferente. A ver, es el mismo, pero es diferente el color, como está pasando mucho, que ahora este es un color más pálido, se podría decir. Miren, yo voy a dejar el celular. Miren, aquí se ve bien. Es lo mismo, es lo mismo, pero yo quiero que aquí me toque uno diferente. Porque nosotros nos están tocando muchas familias. Ok, ya es el último, entonces quiero tener suerte y quiero cerrar con broche de oro este último huevito kinder y que nos toque un globo, porque eso estaría muy cool que nos toque un globo. Entonces, a ver, vamos a ver lo mejor. Ya la verdad no sé qué está pasando aquí porque no tenéis de calidad, ¿sí? ¿sí, dame? Bueno, en esta ocasión nos tocaron tres repetidos de estegosaurus, dos repetidos de anquilosauros, y solo uno diferente de brotosaurus. Pero bueno, déjenme su like y sus comentarios si quieren que haga otro video de abriendo más huevitos kinder de dinosaurios. Espero también abrir más huevitos kinder para poder coleccionarlos todos. Pero de momento hasta aquí se acaba el video de hoy. Suscríbanse, denle like si les gustó el video y nos vemos en el siguiente video y ¡Adiós! ¡Adiós!